Si Sánchez monta un circo, le crecen los enanos, y yo me alegro sinceramente, por ruin y miserable. Tras su blanqueamiento y pacto con filoterroristas proetarras o Bildu o separatistas como queráis llamarlo, esta amistad fingida de la que solo Bildu ha sacado un provecho real, tenía que acabar mal. Y mal va a acabar. Creerme. Con 1.399 concejales electos y 366.202 votos, Bildu se ha convertido en el partido más votado en el País Vasco y en el sexto de toda España en los últimos comicios municipales. Un subidón de moral que ha provocado que los abertzales se hayan venido arriba y quieran hacerle la jugarreta más sucia posible a Sánchez. Y repito, se lo merece y me alegro. Pero a la vez he de reconocer que me da miedo. Atentos, Bildu quiere presentar a Otegi como candidato a la presidencia del gobierno. Un nuevo desafío a Pedro Sánchez, que ha decidido disolver las cortes, al situar a un condenado por pertenencia a ETA como aspirante a dirigir el Estado, algo de lo que Otegi se jacta de hacer en la sombra con el PSOE. Las del 23 de julio serán las primeras elecciones en las que se puede presentar tras cumplirse su inhabilitación. Porque sí, recordemos que está inhabilitado por ser condenado por terrorismo, y este tío quiere ser presidente. En Bildu saben del tirón que tiene Otegi entre la sociedad vasca. Y de la importancia de aprovechar el auge electoral y la simpatía que genera su líder tras el blanqueamiento de Sánchez a la banda terrorista, para allanar el camino hacia la leyenda caricha en las elecciones autonómicas que se celebrarán el año que viene. La victoria de los Averchales en Vitoria y Guipúzcoa el 28M, poniendo en jaque la hegemonía que durante muchos años ha tenido el PNV, hace pensar que puede haber un vuelco en el País Vasco. Es una magnífica oportunidad para tener cada semana al secretario general de Bildu en todos los medios de comunicación. Es lo que opinan fuentes del partido liderado por Otegi. Ya sea con mensajes fuera de tono, como en su momento se popularizó Gabriel Rufián, o poniendo contra la pared a Pedro Sánchez en las interpelaciones semanales de la sesión de control al gobierno. En Bildu creen que, hay que aprovechar esta oportunidad. Esto supondría un cara a cara todas las semanas frente a Sánchez o el presidente del gobierno, al situarse como número uno Otegi, y forzaría a una foto que Sánchez ha intentado evitar siempre con Otegi. Y acabaríamos teniendo un apretón de manos entre Otegi y Pedro Sánchez, algo infame en democracia. Eso sí, si Pepe y Vox suman mayoría y echasen a Sánchez de la Moncloa esa foto nunca vería la luz. Y todo quedará en un mal sueño.